La tensegridad de Carlos Castaneda Abriéndonos al intento Intent Vertiendo el intento en dos receptáculos del cuerpo Rompiendo la alineación del cuerpo izquierdo con el derecho Intent Volviendo a alinear el cuerpo izquierdo con el derecho Intent Picoteando energía en busca de una nueva posición del punto de encaje Extent lassen Llegar Trabajo 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 Trabajado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preparándose para el cruce. ¿Qué pasa? Preparándose para el cruce. ¿Qué pasa? La mariposa. 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 Amén. 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 Cruzando energéticamente de un filo a otro. Ocho movimientos. Intent. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias. Gracias.